Y en este video te decimos de qué forma regresa la serie de televisión de Smallville, sí. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Frank, bienvenidos a este canal de Frank es mi nombre. Muchas gracias por apoyar el canal y por ver los videos, por tomarse el tiempo de darle un play a alguno de los videos del canal. Es bien importante, de verdad, súper, súper importante que se suscriban al canal, por favor, suscríbanse. Y otra cosa también muy importante es que ya que estén suscritos, por favor, le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo les informe. Yo no sé ustedes, pero yo fui muy fan, sigo siendo muy fan de la serie de televisión de Smallville. Una serie de televisión que surgió a finales de los 90, principios del año 2000 y que tuvo prácticamente 10 temporadas. 10 temporadas en donde nos narraban la juventud de Clark Kent antes de convertirse en Superman. Y la verdad es que la historia o la premisa de la historia fue muy original en aquel momento. Y hay que ser honestos, Smallville fue definitivamente la serie que vino a cambiar todo en la televisión con respecto a los superhéroes. Es como la serie primigenia de donde salió todo lo demás y particularmente con Warner y con CW. Como les platicaba yo, tuvo 10 temporadas. En las primeras 5, 6 temporadas vimos el conflicto entre Clark Kent, interpretado por Tom Welling, y Lex Luthor. Y en eso nos llevamos las primeras 6 temporadas. Esa lucha entre ellos, que al mismo tiempo eran amigos, pero también se iba alimentando esta enemistad que al final íbamos a ver en los cómics ya como Superman y como Lex Luthor. Y también, pues obviamente, el amor de Lana Lang, ¿no? Que cada uno de ellos se lo disputaba. Y fue una serie de temporadas muy muy buena, particularmente la 5. La 5 es yo creo que el pináculo definitivo de Smallville. Y luego, en la séptima temporada, cambian de showrunners, de productores. Y a partir de la séptima temporada, comienza a haber más guiños hacia los cómics y hacia la ficción. Comienzan a aparecer algunos personajes. Por ahí tuvimos a Flash, tuvimos a Aquaman. Y también, cada una de las temporadas se va centrando en un enemigo principal durante toda la temporada. Si bien es cierto que vemos en cada una de ellas distintos enemigos pequeños en capítulos, hay un enemigo central que al final de la temporada, pues Clark Kent se enfrenta con ese enemigo. Por ahí vimos, por ejemplo, a Brainiac y también a Doomsday. Y el final de la serie de televisión, pues tuvo un enfrentamiento Clark Kent antes de convertirse en Superman con Darkseid. Y bueno, el final es un final en donde vemos que finalmente Clark Kent asume el manto del superhéroe y sale volando por una azotea. Esa es como la escena final que todos recordamos de Smallville. Pero la verdad es que fue un final medio descafeinado y nos quedamos con muchas ganas de ver más de Smallville. Después de eso, hubo un intento de traer de regreso la serie de televisión a través de las viñetas de los cómics, de las historietas. Y fueron sacando historietas bajo el seudónimo de Smallville, temporada número 11, que fue la que continuó. La verdad es que no eran tan buenas y no es lo mismo ver la serie de televisión con todo y sus deficiencias de presupuesto y de la televisión misma en sí, que ver una historieta. Y entonces no fue como lo que muchos pensaron que podía pegar. Y luego, ya después, con todo este boom de las series de televisión, ¿saben? Llegó Arrow, se creó el famoso Arrowverse o el Arrowverso. Este mundo creado alrededor de Green Arrow. Y ya por ahí de la quinta, sexta temporada tuvimos un crossover entre estas series de televisión. Arrow, Flash, Supergirl y demás. Bueno, en el que quizá es el mejor crossover que es Crisis en las Tierras Infinitas, ahí nos anunciaron que iba a haber una referencia a Smallville. Y finalmente sí, vimos otra vez a Tom Welling como Clark Kent y a Erika Dorrance como Louisa Lane. Pero la verdad es que solamente fueron un par de minutos. O sea, en realidad prácticamente nada. Aunque eso nos dejó muy satisfechos a los fanáticos de la serie de televisión de Smallville. Sin embargo, esta semana, en un en vivo que hizo Tom Welling con algunos fans, uno de ellos le preguntó que qué onda con Smallville, que qué iba a pasar con Smallville. Y escuchen bien lo que contestó Tom Welling. Michael Rosenbaum y yo estamos trabajando en una serie animada para traer a esos personajes de vuelta a la vida y usar como muchos de los miembros originales como posible. No le digan a nadie, es un secreto, todavía estamos trabajando. Pues sí, así como lo escucharon y bueno, si no entienden inglés, básicamente lo que dijo es que tanto él como Michael Rosenbaum, que es el actor que hizo el papel de Lex Luthor en la serie de televisión de Smallville, están preparando una serie animada. Y la verdad me tiene muy emocionado porque en la animación se pueden hacer muchas, muchas cosas. Basta recordar, por ejemplo, lo que vimos ahora con la serie de televisión de Invincible en Amazon Prime Video, que es excepcional a todos los niveles. Y obviamente lo que dice Tom Welling es que están preparando tanto Michael Rosenbaum como él esta serie de televisión y que están tratando de traer a casi todo el elenco original de la serie de televisión, obviamente doblando las voces de los personajes animados. Pero la verdad, la idea suena, suena de verdad muy, muy, muy increíble. Ya en el 2018, durante una convención de cómics en Washington, Michael Rosenbaum, el actor que había hecho de Lex Luthor, dijo que le había presentado el proyecto de una serie de televisión animada a uno de los co-creadores de la serie original, que fue Alfred Gogue, y que tanto él como Tom Welling estaban muy interesados por seguir adelante con el proyecto. Bueno, pues parece que en esta pandemia, sin enterarnos hasta este momento, finalmente el proyecto de televisión animado ha arrancado y parece que muy pronto tendremos Smallville de regreso en dibujos animados para saber qué pasó con Clark Kent cuando ya finalmente asume el manto, el traje de Superman y se convierte en el superhéroe que todos definitivamente hemos admirado. Bueno, pues Smallville regresa como serie animada de televisión. Si te gustó el video, te pido que por favor le des like al video, porfa, dale like al video, compártelo, igual a alguien más le interesa y le gusta, así que te pido que compartas este video en tus redes sociales. Y también es súper importante que te suscribas al canal, suscríbete al canal, por favor, eso es súper, súper importante. Y otra cosa también que es fundamental para nosotros es que ya que estés suscrito, por favor, le des click a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo te informe. Muchas gracias, yo soy Frank, Smallville de regreso, me tiene cabronamente emocionado. Adiós.